Todo se haya dispuesto para la realización del cotejo que se denomina clásico del oriente entre Alianza Petrolero y Atlético Bucaramanga, reacción de los jugadores del equipo local. Estamos con la expectativa alta, creo que venimos de hacer un muy buen partido en Pasto, traernos un buen resultado de allá, ahora el domingo creo que saliendo con la misma actitud, creo que vamos a poder tener los tres puntos para toda la gente de Barrancarme. Tenemos que sacar los tres puntos acá en casa y va a ser un lindo partido para nosotros y seguir sumando en la tabla. Hay optimismo en el equipo orinnegro para lograr un buen resultado y alejarse del fantasma del descenso. Bueno, sabemos que es una fecha de clásicos, los clásicos no se juegan, se ganan, sabemos que Bucaramanga viene de ganar la nacional, tienen por ahí un extra que fue lo que les ayudó a superar las adversidades que tenían y bueno, ellos van a venir también a querernos ganar y bueno, nosotros seguimos siendo fuertes del local, por el momento lo hemos perdido y lo más importante es sumar para entrar en el grupo de los ocho, que es el objetivo que tanto nos hemos trazado. La verdad es que es un partido muy bonito que todos quieren jugar, siempre los clásicos, va a ser muy guerriado la verdad. Tenemos que la revancha del partido anterior, pero en lo personal estoy muy contento, se me da la oportunidad de jugar, espero marcar gol nuevamente. En lo colectivo sabemos que venimos haciendo las cosas bien, el partido anterior contra Pasto fue un muy buen resultado y esperamos hacer lo mejor. Las directivas del club y los propios jugadores esperan una asistencia masiva al estadio Daniel Villa Zapata para acompañar al equipo de Barranca Bermeja. Gracias.